Piche Piche, cuando se llene todo el roque de piche Dirán que es el final que nunca quisieron Que fue un sincero, claro, fallo humano Pero, cuando ellos pongan su culo a buen recaudo Yo sé de un pueblo que se moverá entero Para quitar el muerto que hayan dejado No quiero tener que llorar nunca esta canción Por eso la canto, solo para que no se cumpla Quiero seguir mirando las nubes En los charcos de la punta No, no, no quiero petróleo No, no, prefiero moverme en bici No quiero segundas crisis No, no, no quiero petróleo No, no, cansada ya estaba alasada Y ahora me tiñe en famara No, no, no quiero petróleo No, no, no quiero tu negro profundo Ni ser el culo del mundo No, no, no quiero petróleo No, no, a quien quieren engañar En guerra esta gran tarajal Piche, cuando se llene todo el risco de piche A ver cuál va a ser la isla afortunada Que tenga arena blanca aún en sus costas Rezo, a ver quién es el guapo que se traga eso De que no extraerá riqueza y futuro Se llevan todo y no dejan ni un duro No quiero tener que llorar nunca esta canción Por eso la canto Solo para que no se cumpla Quiero seguir mirando las nubes En los charcos de la punta No, no, no quiero petróleo No, no, prefiero moverme en bici No quiero segundas crisis No, no, no quiero petróleo No, no, cansada ya estaba alasada Y ahora me tiñen famara No, no, no quiero petróleo No, no, no quiero tu negro profundo Ni ser el culo del mundo No, no, no quiero petróleo No, no, a quien quieren engañar En guerra esta gran tarajal No, no, no quiero petróleo No, no, creí ver a San Borondón Y era la madre que los parió No, no, no quiero petróleo No, no, no quiero petróleo No, no, mirando la refinería Yo ahora la preferiría No, no, no quiero petróleo No, no, plataformas con litera Y hace noche lo de las pateras No, no, no quiero petróleo No, 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 no No, 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 no No, no, no dream Gracias por ver el video.